Y en mi parada dice que quedan dos minutos, entonces vamos a ver. Ahora me dice que queda un minuto, un minuto para que llegue mi bus. Bilbao se ha caracterizado por ser una ciudad que está en desarrollo constantemente, pero uno de los más destacados, a mi parecer, es el transporte público. En el territorio de Vizcaya existe una red de transporte público que, como a mí, fue bastante confuso utilizarla cuando llegué acá. Verás distintos autobuses recorriendo la ciudad y también te encontrarás con zonas específicas de viaje en el metro. Que posiblemente no sabrás qué te quieren decir. Mi nombre es Carlos y el día de hoy les estaré mostrando cómo es el transporte público en Bilbao. No van a creer lo que pasó. Salí a la calle y llevaba un rato grabando cuando me di cuenta que no traje lo más importante, la tarjeta Bari de transporte público. Por eso ahora mismo estoy regresando a la casa. En unos 5 minutos llego y vuelvo a salir. Vamos a buscar la tarjeta. Error. Error mío. Bueno chicos, ya tengo la tarjeta. Acá está. Chicos, una de las primeras cosas que tienen que saber antes de viajar en transporte público es que tienen que tener esta tarjeta, ya que esta tarjeta te presta muchos beneficios. Y ya les voy a explicar por qué. La tarjeta Bari te hace más fácil hacer el pago. Con solamente acercarla al dispositivo, te cobra el viaje y ya puedes entrar. Ok, la tarjeta en sí tiene un costo de 3 euros. Y lo mínimo que puedes recargar son 5 euros para los viajes. La puedes pagar con efectivo o con tarjeta bancaria directamente en la máquina expendedora. Las máquinas expendedoras las puedes encontrar en cada una de las estaciones del metro. Otra de las ventajas es que en la tarjeta Bari puedes recargar un máximo de 90 euros. Que a mi parecer es suficiente si eres una persona que utiliza el transporte público diariamente. Viajar en bus es sumamente fácil. Muchos cuando llegan acá creen que es difícil, pero es sumamente fácil. Un dato que seguramente les va a interesar es que estos buses son completamente eléctricos. Todos los buses que recorren la ciudad son completamente eléctricos. Miren, acá les hice toda la información. Por lo menos estos son los números de los buses. Acá. Y te dicen las rutas que van en donde van haciendo escala. Te dicen todas las rutas en donde van haciendo escala. Es sumamente fácil. Viste que es súper súper extraño. Es raro, es como un óvalo este bus. Si pierdes o te roban una tarjeta Bari personalizada, lo bueno de esto es que puedes dirigirte a una de las oficinas competentes. Y esta podrá ser reemplazada y te devolverán el saldo que tenía al momento de bloquearla. Tu saldo tendrá la misma validez que la tarjeta. O sea que esta no expirará, sino dentro de cuatro años. Nos estamos dirigiendo a una de las paradas para ver si logramos coger un bus y mostrarles cómo es el bus por dentro. Ahí está la parada del bus. Las paradas cuentan con un sistema Bluetooth que se conecta a tu celular mediante la aplicación de Bilbo Bus. Al hacer esto, podrás escuchar o ver en tiempo real cuánto tardan en llegar los buses. Esto es esencial para las personas discapacitadas. Estar en estos buses es un salto de calidad rotunda. Estar en todo el mundo y ya sea estando. Ahora, si lo tuyo no son las tarjetas, en las máquinas puedes comprar un ticket de ida y vuelta a un ticket de un solo viaje. Pero tienes que tener mucho cuidado usando estos tickets porque tienen una duración entre una y dos horas. Si vas a comprar uno de estos tickets, toma en cuenta que tienen un límite de uso. Otra cosa que me sorprendió de ese bus es que tienen como un sistema hidráulico que hacen que cuando se estacione, baje hacia la acera y tú te puedes montar fácilmente. También tiene como un sistema de rampa para las personas que vienen en sillas de ruedas o en sillas de esas a batería. Se puedan subir y tomar su bus normal sin necesidad de estar pasando roncha por ahí. Estos son los ascensores que te llevan al metro. Cada estación de Bilbao te vas a encontrar con un ascensor de esos. Viajar en el metro es sumamente sencillo y este es otro de los transportes públicos donde puedes usar tu tarjeta barica. Al pagar tu acceso al metro y antes de llegar a los andenes, te encontrarás con carteles que te indicarán la dirección hacia donde se dirige el tren desde donde tú estás. También te encontrarás con este cartel que te indica toda la línea del metro y sus estaciones. Ubicarte y saber hacia dónde quieres ir no es tan complicado. Por ejemplo, si te encuentras en San Ignacio y tu destino es Sopela, tienes que tomar el tren que diga Plencia, ya que esta sería la última estación a donde llegará. Ahora, si estás en San Ignacio y tu destino es Casco Viejo, tomarás el tren que diga Basauri o Echevarrí. Encontrarás que la línea del metro está identificada por zonas. Dependiendo la zona que vayas de la ciudad, el precio del viaje va a variar. Chicos, les quiero aclarar algo. Claro que se puede pagar en efectivo en los buses, pero no se puede pagar en efectivo en el metro. Ahora los quiero llevar a un lugar súper especial que para llegar a él tenemos que usar nuestra tarjeta barica también. Y hemos llegado al funicular de Archang. Bueno, estas son las máquinas donde puedes comprar tus tickets con efectivo o tarjeta. Son estas máquinas acá. Si pueden apreciar, es como una especie de ascensor que va hacia arriba. Este tipo de funicular son dos y cada 15 minutos salen. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Como pueden apreciar, son como cinco puertas donde se meten aproximadamente 10 personas o algo así. Bueno chicos, ya estamos arriba y quiero mostrarles algo sumamente genial. Lo segundo genial que tiene el funicular. Obviamente a primera vista es un lugar recreacional con mucho, 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 muchos árboles. Prácticamente desde acá arriba podemos tener una vista 360 de toda la ciudad de Bilbao. Son las 7 y 13 y el sol parece que fueran, no sé, las 3 de la tarde o algo así. Está sumamente caliente. Hace bastante calor en este momento. Prepárense para ver una de las mejores vistas de Bilbao. ¡Gracias! 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 El 7 de octubre de 1915 se realiza el primer viaje del funicular de Archanda. A principios del siglo XX, los bilbaínos utilizaban el monte Archanda como lugar recreativo y de entretenimiento. Tanto así que se creó un casino y los llamados chacoles, que son lugares de ocio donde pasar un rato y degustar de un buen día. Un 25 de junio de 1976 tendría lugar el accidente más llamativo que haría que el servicio del funicular se paralizara. Durante el cambio de cable motriz, un fallo en los frenos de agarre hizo caer el vagón con 4 operarios dentro. Tres de ellos consiguen saltar mientras que el cuarto se tira al suelo y recibe el impacto. Afortunadamente, fue trasladado al hospital donde se recuperó. Bueno chicos, y con esta espectacular vista me despido de este video. Espero les haya gustado, les haya servido, hayan aprendido muchísimo. Recuerda suscribirte, darle muchos likes y nos vemos en el próximo. Un beso. Bye. Miren chicos, en esta pantallita que tiene las paradas, van a ir viendo su bus. Ahorita desaparecieron, pero ahorita. Y aquí les dice el bus, el número del bus, hacia dónde va y los minutos que tienes que esperar para que llegue hacia esta parada. Vamos a hacer la prueba a ver si el bus llega puntual a esta parada. Miren como dice ahí en la pantalla, faltan 5 minutos para que llegue. Acabo de ver algo que no sé si afecte mi autobús. Para que llegue mi autobús. Es como una especie de marcha frente. Vamos a salir un poco hacia acá. Ahí viene la marcha. Quedan 2 minutos, entonces vamos a ver. Ahora me dice que queda 1 minuto. 1 minuto para que llegue mi bus. Dice que queda 1 minuto para que llegue mi bus, pero no lo veo. Bueno, ahora dice que mi bus tendría que estar aquí ya, pero no lo veo llegar por ningún lado. Entonces, no sé. No creo que sea por la marcha porque me acabo de dar cuenta que es bastante pequeña. Son como mínimo unas 100 personas. 80 personas, algo así. Me acabo de dar cuenta chicos, esperé 10 minutos ahí y me acabo de dar cuenta que la policía trancó la calle completa, por eso. Entonces, no sé, supongo que es una celebración de algo, no sé. Estaban cantando y todo ahí en la calle, pero me va a tocar ir a la estación del metro entonces para irme a donde tengo que ir. Ta-ta-ta. También le damos.